Hola, ¿cómo estás? Pues ahora vamos a ver cómo son, cuáles son las terminales del transistor 2N3055, que se le conoce como transistor de corcholata, que es físicamente como este. Este no es el 3055, pero es similar. Bueno, para que veas cómo se hace en la determinación de las patas de este, haz de cuenta, lo vas a ver así, de frente, como yo te lo estoy poniendo, entonces vas a ver que esto está más o menos así, tiene aquí los dos agujeros, imaginariamente le pintas una rueda, una línea a la mitad, y vas a ver que las patas están aquí, arriba de la mitad, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues las terminales del 2N, 3055 son, este de aquí es la base, este de aquí es el emisor, ¿sí? Y la carcasa es el colector, ¿eh? Y en el diagrama, este es el diagrama del transistor, este es la base, yo la, a mí se me grabó porque, pues es la base donde está dibujado el dibujo, este es el colector, y este es el emisor, el emisor es el de la flechita, porque está emitiendo, ¿sí? Vamos a pensar así. Sí. Entonces, de esta manera es como vas a saber cuáles son las terminales del 2N3055 para tu regulador de potencia. Muchas gracias, yo soy el profesor Oliver, suscríbete, habilita la campana y nos estamos viendo. Gracias.